Ricardo Crespín, vendedor de granos básicos, dijo que desde hace un mes el precio de estos productos ha aumentado. El frijol de seda se encontraba a 70 centavos la libra, actualmente está a 90 centavos. El arroz blanco valía 50 centavos, ahora 60 centavos. El quintal de maíz pasó de 23 dólares a 25 dólares con 50 centavos. Todo se ha disparado porque el frijol está carísimo. La cosecha no estuvo tan buena y el agricultor, como siempre él, va vendiendo lo necesario. Hay otras variaciones de precios. El tomate es uno de los productos más demandados por los salvadoreños. Vendedores de verduras del mercado central han dicho que han notado un incremento en el precio de este y otros productos. Hace como dos semanas que el tomate subió, llegó a valer hasta 34 dólares la caja. La papa está a 48 el quintal y se compraba como a 25, a 28. Por el momento, vendedores ofrecen cuatro tomates por un dólar, cuatro chiles verdes, cinco o seis cebollas, cuatro zanahorias por el dólar y la libra de papas se encuentra a 60 centavos. Estos precios impactan directamente en el bolsillo de los salvadoreños. También uno no gana el montón, ¿verdad? Y las verduras caras, entonces uno gasta un poquito más de lo normal. Por lo menos, si uno trae 100 dólares, no le alcanza. Pese a que el gobierno ha tomado medidas para evitar la elevación de precios de productos de la canasta básica, comerciantes y compradores se mostraron preocupados que las alzas se mantengan. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.